El periodista en su día es el que comunica, y todo para nosotros tiene que ver con el periodista. Una orden de primera clase que damos a nombre de Eduardo Rizalaga, un periodista integral, porque hacía de todo. Eduardo no solamente escribía de muchos deportes, sino que hacía radio, hacía redes sociales, hacía medios impresos. Y bueno, llegó el Comité Olímpico por allá en el año 2008-2009 a traer algunas propuestas interesantes para el propio Comité Olímpico. Comenzó a trabajar con nosotros en la Comisión de Ética y Valores, comisión que ahora maneja Elloel Marín. Y además de esto, trabajó con nosotros en lo que tiene que ver con la biblioteca. Construyó además la orden de periodistas, que en este momento no se diría, la orden de periodistas deportivos, que ya es su nombre. Esa integralidad de Eduardo, también lo vimos en la faceta laboral. Eduardo estuvo en cargo de gerencia deportiva en el Distrito Federal. Y bueno, y lo conocí en el año 2000, ¿2000 qué? ¿2001? No. Estábamos nosotros en la alcaldía de Caracas, digamos. En la alcaldía de Caracas y entonces habían tres directores que se llamaban Eduardo. Y Simón Piña publicó una nota que decía en Últimas Noticias, Eduardo del Deporte. Porque estaba Eduardo Lizarraga en el Distrito Federal. Estaba el zar del deporte, Eduardo Alfonso, en el IND, que no estaba descentralizado. Y yo estaba en la alcaldía de Caracas. Por supuesto, yo era el pichón de los tres. Y bueno, ellos me empabullaban con su experiencia, con su veteranía. Pero sobre todo, bueno, se creó como una especie de amistad entre Eduardo Lizarraga y mi persona. Y luego que Eduardo salió de todos sus trabajos laborales, vino el Comité Olímpico. Yo le decía, tienes que cambiar una sola cosa, que es el grullón y el regañón. Sin embargo, bueno, todos lo conocimos, le brindamos un gran afecto. Esta integralidad hoy la compartimos con todos ustedes. Hoy hay, no solamente el periodista que lo hace por la televisión, porque lo hace en la radio, el camarógrafo, el fotógrafo. Hay una integralidad en esta comunicación que tiene el deporte. Además, siempre hemos dicho que el deporte se mantiene, bueno, como un elemento que balancea todo lo que tiene que ver con la sociedad. La equidad, su justicia, lo que tiene que ver con el deporte. El deporte no podemos meter. Mentira, podemos decir, casi ganó, no. Perdí todo ganaste. Y hay mucha objetividad. Hay algunos que se apasionan. Y hay críticas de esto en los medios cuando, bueno, aún perdiendo el equipo, tratan de ver que ganó, no. Eso es imposible en el deporte. En el deporte no existe esto. Existe un equilibrio y una justicia. Y nosotros hemos mantenido este evento, el día del periodista, por muchos años, porque es una forma de decirle a todos ustedes que lo apreciamos, que reconocemos el trabajo que realizan, pero sobre todo creemos que es la única forma de darle visibilidad a cientos, a miles de jóvenes que son héroes anónimos de esta Venezuela convulsionada. Héroes que hacen deporte. Todo esto echamos que cada día dan lo máximo para estar en lo alto de los diferentes podios en Venezuela y en el mundo. Estamos a punto de salir a los Juegos Panamericanos. Estamos a 28 días de estar en los Juegos Panamericanos. Ojalá que muchos de ustedes nos acompañen. Sabemos que muchos solicitaron su acreditación. Estamos viendo el tema de cómo manejamos el alojamiento, la transportación, la alimentación, los periodistas, para que nos acompañen en unos Juegos que van a ser sumamente importantes. Hemos vivido en estos últimos días elementos puntuales con las visas de nuestros atletas en países como Guatemala, como Chile ahora que se suma, Canadá. Y bueno, estamos venciendo. Queremos decirles que dimos una gran batalla. En estos momentos dimos una gran batalla con el Esgrima en Canadá. Estuvimos tres días en la puerta en México para que nos dieran las visas a la Selección Nacional. Y la Selección Nacional hoy se encuentra con todos con su visa. Y intervino directamente al Comité Olímpico Internacional. Y quiero decirlo públicamente, el Comité Olímpico, a través de su presidente, Thomas Bach, dio nuevamente un alerta de lo que tiene que ver en el mundo. Y habló de la Carta Olímpica, la no exclusión. Habló de la no política. Y habló de la igualdad de oportunidades y condiciones que deben de tener todos los ejércitos del mundo. Y de esta misma forma, seguiremos luchando en el Comité Olímpico para que en cada evento internacional podamos sumar y llevar a nuestros atletas. En este momento y en otros momentos, el Comité Olímpico tiene un solo objetivo, el deporte. Y que con su equilibrio mental hizo un antes y un después. perteneció a la Catedra de Tronistas Deportivos organizada por Simón Rodríguez Mitchell-Flayer. En octubre de 1945, aparece en el semanario Mundo del Deportivo, el cual constituyó un hito en los eventos deportivos de Venezuela. El mismo era dirigido por su fundador, Germán Chiquitín Efeñé. El 8 de agosto de 1948, transmite por Radio Consimente incidencias del primer campeonato nacional de baloncesto masculino realizado en el nuevo centro de Caracas. Fue jefe de prensa del Instituto Nacional de Deportes. Transitó también por la Dirección de Deportes de la Universidad Central de Venezuela. Dejó una huella intachada en esa dirección. En nombre de todos mis compañeros que hoy estamos siendo reconocidos, quiero agradecer a la Junta Directiva del Comité Olímpico Venezolano, presidida por el profesor Eduardo Álvaro, y también a los integrantes de la Comisión de Ética y Valores por otorgarnos este reconocimiento. Esta orden tiene un gran significado en el ámbito periodístico por la destacada trayectoria de la que toma su nombre, Jesús Eduardo Lizarraga, Segovia, y más en un día tan especial como el día de hoy, el Día del Periodista. La profesión del periodista no es sencilla, y más aún en el área deportiva, donde estamos mucho más cerca de las emociones, donde vivimos cada victoria y cada revés como si fuera nuestra. Son experiencias enriquecedoras, llenas de los propios valores olímpicos, excelencia, amistad y respeto. Nuestra misión es seguir siendo eco de las buenas noticias y de capturar los mejores momentos de estos atletas que con sus sacrificios ponen el alto en nombre de este país que tanto queremos, Venezuela. Felicito nuevamente a mis compañeros, y sé que este reconocimiento nos seguirá impulsando en la consecución de este noble oficio. Adiós, nuestras familias y seres queridos por bendecirnos, apoyarnos y guiarnos, y feliz día a todos los periodistas en día.